Música Despierta, llení despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Bomba, llení, llení, na, na, na ¡Gracias! 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 ¡Gracias!